¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, ya estamos a punto de que cambie la tienda y como ven, pues tenemos dos skins, Aleteadora y Oruga, ya las vi y pues la verdad, calidad-precio, me gusta más Aleteadora que Oruga, la verdad, pero bueno, vamos a ver que sale nuevo en esta tienda, solamente quise salir un poquito antes para que vean que si estoy al pendiente de las tiendas y bueno, de todas formas se quedó. Pues la verdad, no hay nada nuevo que yo sepa, así que pues nada, vamos a iniciar, tenemos buen rollito, tenía que tenerlo, por 200 pavos calidad-precio, está bien, tenemos Hiper Sandian, por 300 pavos, pues bueno, está bien, aunque no me llama la atención, tenemos Exploradora de Reconocimiento, no sé por qué es Exploradora, pero bueno, Indumentaria Rara de Explorador de Reconocimiento, por 1200 pavos debería costar 800. Después tenemos Me Parto, de qué te ríes, por 500 pavos, la verdad, oye, calidad-precio, está muy, muy bien. Después tenemos Doña Torsiones, parcialmente inflada y lista para flotar a la cima, aparte del conjunto, Infantería Inflable, por 1200 pavos, calidad-precio, 10 de 10. Tenemos Calavera Demoníaca, imbuida con los retazos de un alma perdida, por 1200 pavos, la verdad, está muy bien y a ver el sonido. Sonido y efecto, 10 de 10. Tenemos Magma, por 700 pavos, un camuflaje, más bien uno de los mejores camuflajes que ha sacado Fortnite y la verdad, está calidad-precio, muy bien. Y pues nada, las skins de ayer, a la teadora, hecha a volar, parte del conjunto, compañeros cristalizados, por 1200 pavos, me encanta esta skin y me gusta mucho. Después tenemos Oruga, esta ni siquiera es mi forma final, parte del conjunto, compañeros cristalizados, por 1200 pavos, no me gusta. Bueno, no, la verdad, no me gusta, pero calidad-precio está muy bien. Y tenemos Cazabichos, con las Orugas, no te metas, parte del conjunto, compañeros cristalizados, por 500 pavos, pues bueno, un pico normalito y a ver el sonido. Sonido y efecto, bueno, decentes. Después tenemos Transmisión, Mantened la línea despejada, por 800 pavos no me llama la atención. Y después tenemos Dominadora Desértica, experta en munición, ya probada en batalla, por 800 pavos tampoco me llama la atención. Pero bueno chicos, aún sigue el pack y pues nada, hasta aquí voy a dejar este video, una tienda muy cortita, pero bueno, la verdad, yo siento que está completa. Y pues déjenme sus likes, compartan sus inscribirse y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.